También de este lado Saludos a Iztapalapa, gracias Gracias amigos de Iztapalapa Muy fuerte abrazo a todos de Iztapalapa Felicidades, gracias Así es, tenemos en este caso El recorrido casi es Lo que es la parte de De lo que decimos De Saludos, gracias amigos Ya casi llegando a A lo que es Calle Negrete Está comentando por ahí Bueno, en el regrete Creo que vamos a hacer La gente A lo que es Otra 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 Estos barrinchudos Aparte de lo que hay A ver el otro Otra 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 Gracias a Flores, gracias, al contrario, buenas noches Son como unos 30 toritos, más o menos Pero si vale la pena un ratito verlos Viene la banda de Secam Y también viene la banda de La Camarita Cuanuco Y también viene la banda de Secam